Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan. 1947, Estado de Israel, para invadir. Llega el caos, se dijo ayer, y hoy, 2023, llega el caos y llega Sion. Y con la Breña, acuérdense de Breña, de Tierra Santa. Muy bien, que la Breña, en la Breña de Tierra Santa, Breña, tierra quebrada, entre peñas, y poblada de maleza, que es un terreno en Breña, es una tierra destruida. Destruida. ¿Quién es el mentiroso impostor, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Algo que Jesús lo dejó bien claro, tanto a seguidores como a detractores. En este video veremos algo, un código, podemos ver una serpiente, y Jesús dice, serpiente, generación de víboras, y hay tres cabezas que veremos en este video. Tres cabezas de serpiente, y habla de generación de víboras, tres generaciones, serían tres milenios. En estos tiempos, se dará la verdad. Salud, Rubén, de Virgen, muchas gracias. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan. 1947, Estado de Israel, para invadir. Llega al caos, se dijo ayer, y hoy, 2023, llega al caos y llega a Sion. Y vemos una serpiente, de tres cabezas. En la teología cristiana y judía, el dragón representa la fuerza y el poder del engaño, mientras que la serpiente representa la astucia y sagacidad para operar. Noten que tiene el poder para engañar al mundo. Jesús afirma que el engaño sería tan terrible en los últimos tiempos, que aún los escogidos podrían ser víctimas del mismo. Mateo 24, 4, 5. Serpiente de tres cabezas. Cada cabeza representa una influencia, la primera de ellas es la influencia mundana. La segunda es el nocticismo, el gobierno mundial, donde el ocultismo y las filosofías orientales toman forma de ciencia para introducirse en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La tercera cabeza está representada por la judaización o el legalismo. También, como transitivo, dar carácter judío a algo. Dar carácter judío a algo. Muy importante, darle pertenencia al judaísmo de algo, que por ahí no es de ellos. Otra vez el tres. ¿Se están apurando en levantar el tercer templo? El muro del perdón al final de los tiempos cae. Bueno, y aquí el judío encuentra. Eres Israel, Nueva Tierra. Se ve un compás, un símbolo mazón, sostenido por alguien, dentro de una estrella. Ahora, también podemos ver que el compás mazón está arriba de las escrituras bíblicas judías del Torá, que se ve abajo. Me detengo en la parte de la Torá, que está por debajo del libro mazón. Como que el libro de la mazón es mandara sobre el Viejo Testamento, la Torá judía, que se ve abajo. Y entonces vamos a ver qué significa Eretz, Israel. En la ética religiosa judía, Eretz indica ocupaciones mundanas, además de ocupaciones religiosas. En hebreo, Eretz significa el camino de la tierra. Por lo tanto, es la conciencia de lograr las cosas materiales para la raíz espiritual. Las cosas materiales, mundanas. Nos sumergimos en Palestina, en Israel, en Tierra Santa. En la actualidad, paz es amor, amor es paz. Clarinadas estrepitosas correrán el ámbito sideral. El ángel del premio bien bajará del cenil sobre la tierra y ordenará. Desciendan los mares, cesen los vientos, terminen los fuegos, acabe la muerte. Y con el brillar en soles, el mar descenderá, el viento cesará. El fuego apagará y la muerte callará. Brotarán entonces los campos. El pájaro regresa a la rama. El pájaro regresa a la rama. Por la vecina dice, el árbol seco de la Argentina conocerá de nuevas lluvias. Que traerán la bendición de la mano del hombre gris. El pájaro regresa a la rama. El pájaro regresa a la rama. El hombre feliz tornará el canto. Y la muerte en la muerte será en su santo deber. Es el reino en vosotros, agrega el ángel. Y con la breña, acuérdense de breña, de tierra santa, un labio puro esclamará amor. Muy bien, que la breña, en la breña de tierra santa, breña, tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza. Es un terreno en breña, es una tierra destruida. En el tercer milenio renace la fe. Llega el tiempo de las tres horas. Llega el tiempo de las tres bocas. Una boca cerrará todas. El Señor reprendía a los fariseos e intérpretes de la ley. Y también las multitudes de gentes. Dándoles esta perla del cielo. Tesoro escondido, reservado para nosotros, el occidente. ¿Qué le decía en la parábola? Primero, que la nube que trae el agua, la lluvia, viene del poniente, donde se pone el sol. Traduciéndolo, es el occidente. Para decirle, dice, el árbol seco de la Argentina conocerá de nuevas lluvias, que traerán la bendición de la mano del hombre gris. Jesús Cristo dijo, veo la nube salir del occidente, y decís, agua viene, y así será, así es. Amén. El Cristo viene con las nubes. Segundo, cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor, y lo hace. Las cosas se van a calentar más aún de lo que están. El viento del sur es un viento frío. Entonces, ¿por qué traerá calor? Pues el viento, ¿acaso es el Espíritu Santo que trae el fuego? El fuego del Santo Espíritu. Cristo les hablaba de lo que pasaría en Occidente, en las tierras del sur. Argentina debe ser primero purificada por el fuego del Espíritu, y lavada en el agua del cielo que desciende de la nube de Dios, la nube del Mesías. Atención, Argentina, el árbol que traerá la bendición. Desde la Patagonia hay un árbol emblemático, un árbol emblemático de la Patagonia. Por decirle, dice, el árbol seco de la Argentina conocerá de nuevas lluvias que traerán la bendición de la mano del hombre gris. Aquellos sacrificados pioneros, ambos turenses, en el paraje El Arbolito. Historia de la cabaña El Arbolito a orillas del Nahuel Guapi El nombre El Arbolito se debe a la existencia en el lugar del único ejemplar de Araucanía que había en todo el parque Nahuel Guapi, no plantado por la mano del hombre. El arbolito, la mayoría de la gente, lo denomina Arrayán, nombre que nos llega de los españoles y que también se aplica a otras especies de árboles y arbustos del mundo. Lo que más nos llama la atención acerca del Ketri es el color intenso de sus tallos. Pero este árbol tiene atributos menos evidentes que merecen destacarse. Gran cantidad de yemas de renuevo y largos periodos anuales de crecimiento y floración. Las características del Ketri desafían algunas nociones muy arraigadas acerca del vínculo entre el clima y el crecimiento de las plantas. Un árbol emblemático de la Patagonia, ejemplares únicos. La historia del dormilón, uno de los primeros refugios de montaña del país. La historia de la cabaña El Arbolito, a orillas del Nahuel Guapi. Hacia fines del año 1931, el Gobierno Nacional, por intermedio de la Dirección de Tierras y Colonias, y de acuerdo al examen de la Comisión de Argentinización de los Territorios del Sur, consiguió al Club Universitario de Buenos Aires, Cuba, un lote pastoril sobre las costas del lago Nahuel Guapi. Y fue así como por primera vez una institución cultural y deportiva de Buenos Aires izaba la bandera nacional y establecía campamento en un paraje de lejano sur, poblado en su mayoría por extranjeros. El árbol bendito, refugio para todos, o refugio para el que vendrá. Cristo les hablaba de lo que pasaría en Occidente, en las tierras del sur. Argentina debe ser primero purificada por el fuego del Espíritu y lavada en el agua del cielo que desciende de la nube de Dios, la nube del Mesías. Recorremos lo que nos dijo Jesucristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6.3 La palabra de Dios es fuego en la boca de los profetas. Jeremías 5.14 La palabra que sale de la boca de Dios es como la lluvia que moja la tierra y la hace germinar. Isaías 55.10 Paz es amor, amor es paz, clarinadas estrepitosas correrán el ámbito sideral. El ángel del premio bien bajará del ceñil sobre la tierra y ordenará. Desciendan los mares, cesen los vientos, terminen los fuegos, acabe la muerte y con el brillar del sol en soles el mar descenderá, el viento cesará, el fuego apagará y la muerte callará. Brotarán entonces los campos, el pájaro regresa a la rama, el hombre feliz tornará el canto y la muerte en la muerte será en su santo deber, es el reino en vosotros, agrega el ángel. Y con la breña, acuérdense de breña, de tierra santa, un labio puro esclamará amor. Muy bien que la breña, en la breña de tierra santa, breña, tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza, que es un terreno en breña, es una tierra destruida, destruida. Llega el día de la nueva Jerusalén liberada a Argentina, la nueva tierra. Oriente se levantará para el 65, después el caos 65, fíjense que para vecindad 65, 66 como números simbólicos, para mí el 66 es uno, antes del 666 y 65 es que está muy cerca del anteúltimo número del anticristo. ¿Quién es el mentiroso impostor sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, algo que Jesús lo dejó bien claro, tanto a seguidores como a detractores. No olvides.